Tuve la suerte de verlo en los juveniles, yo en ese momento trabajaba antes de Mundial 78 con el flaco menos auditor, cuerpo técnico, y lo veía, bueno, apenas lo vi, no necesitas saber mucho del fútbol, era un ser extraterrestre como jugaba, los bailes que le pegaban los grandes, la selección más de horas, todo, era una diferencia misma las cosas que hacía, obviamente porque con el tiempo lo demostró en otra parte del mundo, es un ídolo mundial, cuando vos dirigís a Maradona, convivís con él, entonces lo ves de día a día, no solo el espectáculo cuando vos estabas afuera o ves en un estadio o ves un partido televisivo, vos cuando lo ves de día a día, las cosas que él inventa o que hace, nunca se la vi a hacer a nadie.